¡Lecciones gratis! ¡Gracias a Patreon! ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhiyo! ¡Yoroshiku! Veamos ahora el primer ítem, que es imakara, forma diccionario ru, más tokoro, y significa justo ahora voy a, estoy momentos antes de, me pillas que iba a, todo eso significa ese imakara más el rutokorodés. Es muy difícil de traducir, pero es un ítem que se entiende a la perfección rodando con ejemplos. La situación es la siguiente. Alguien te dice qué estás haciendo. Te lo dice así. Pablo-san, ¿doko iku? ¿Doko iku? ¿Dónde vas? Estamos en la situación de que alguien te ve que parece que vas a ir a algún lugar, ¿no? Y te pregunta, Pablo-san, ¿doko iku? Pablo-san, ¿doko iku? Y quiero que me respondas, te doy yo el primer ejemplo dado y es imakara, ie-ni kaeru tokoro, imakara, ie-ni kaeru tokoro. Yo te doy, ie-ni kaerimasu. Y quiero que me lo flexiones usando, en los siguientes ejemplos, imakara, muy importante, el imakara, forma diccionario ru, mas el tokoro. La siguiente pregunta sería, imakara, nani suru? Imakara, nani suru? Recuerda que tienes que responder el informal, ¿eh? Imakara nani suru? Oye, ¿qué vas a hacer ahora? La situación es que parece que vas a hacer algo, ¿no? Vas a comenzar algo. Imakara nani suru? Pablo-san, imakara nani suru? Respóndeme con esta forma usando gohano tabemasu. Imakara nani suru? Imakara gohano taberu tokoro. Imakara gohano taberu tokoro. Pablo-san, imakara nani suru? Imakara gohano taberu tokoro. Así de sencillo, un ítem muy usado y muy práctico. ¿Y cómo se traduce esto? Imakara gohano taberu tokoro. ¿Cómo se traduce en esa situación? ¿La estás imaginando? Pues sería algo como, justo ahora voy a... Pues me pillas que voy a... Todo eso significa el imakara más el ruto korodes. Siguiente ejemplo. Pablo-san, ¿doko iku? Vamos otra vez con el Pablo-san, perdona, eh. Pablo-san, ¿doko iku? Y la frase es... Decakemasu. Pablo-san, ¿doko iku? Muy bien, sencillo, ¿no? Pablo-san, ¿doko iku? Imakara decakeru tokoro. Imakara decakeru tokoro. Siai ga hajima limas. Siai ga hajima limas. Empieza el partido. Siai ga hajima limas. Pablo-san, nani suru? Pablo-san, nani surun desu ka? Nani suru? Mantenemos la informalidad. Siai ga hajima limas. Oye, nani suru? Por lo tanto, sugiere como, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué onda? Es nani suru? Es, imakara shiaiga hajima lima tokoro. Imakara shiaiga hajima lima tokoro. Y vamos con la última, sanpo ni ikimasu. Sanpo ni ikimasu. Pablo-san, ¿doko iku? Pablo-san, ¿doko iku? Bien, ¿cómo se traduce esto? Imakara sampo ni ikutokoro desu Imakara sampo ni ikutokoro desu Sin el des, perdón, porque es informal ¿Cómo se traduce? Pues ahora voy a Iba a Estoy justo antes de Todo eso es lo que describe ese ítem Imakara, ru y ikutokoro Y le puedes poner el des O quitárselo, dependiendo de La formalidad de la situación